¿Cómo la pasaron en familia, vacaciones de invierno, con los chicos? Con los chicos, sí. Vivimos sexy en la playa también, ¿eh? En las redes sociales. Para los seguidores de Twitter, que son muy fieles. Fue un regalito para ellos, un regalito de vacaciones. Sí, obvio. Siempre les doy alguna foto que es para ellos. Bueno, vemos a Benjamín. Esto significa que está todo bien. Te enteraste que se estuvo hablando de ustedes. Por suerte estaba de vacaciones. Te hablo en código por los nenes, por eso. Me parece muy bien. Te hablo en código. O sea, esto, bueno, está todo bien. ¿Qué te genera? ¿Que se inventen estos rumores? Nada, a disfrutar la vida, como siempre. Cada día hay que disfrutarlo mucho. ¿Te duele, digamos, que se diga esto en los medios o ya estás acostumbrada? Disculpen que los hice venir tan temprano. No, no hay problema. ¿Estás acostumbrada a que los medios hablen, que les inventen cosas? No, uno no se acostumbra nunca. Eso. Pero bueno, está todo bien, entonces. No voy a entrar en el juego de ustedes. Ahí la vemos a Carolina, que acaba de llegar de Miami y, obviamente, que, hablando en clave, porque estaba con los chicos, desmintió todo tipo de separación. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!